Mañana no, me voy pasado mañana. ¿Pasó algo? Nada, no es nada. Solo que deberías compensar tu ausencia, ¿no crees? Lo siento mucho, amor. Pero estoy muy cansada, lo siento. Vamos a dormir. ¿Qué es esto? Muévete, amor. ¿Me rechazas? ¿Cómo? Lamentablemente sí. Pero... Se me están cerrando los ojos, cariño. Estoy agotada, por favor. Vamos a dormir. ¿Cómo es? ¿En serio se durmió? Buenas noches, bella.